LUMAN, Radio, News, la voz de la conciencia, la dignidad y la libertad. Hoy, psicología y neurociencia aplicada en tu vida cotidiana. Bienvenidos a la emisión número 44 de la LUMAN Radio News. Soy Manuel Luis García Raposo. Ana, dignos días. Hoy vamos a hablar de los valores que están a la base de la psicología masculina. Vamos a hablar de neurovalores. ¿Por qué son los valores masculinos con substrato biológico, genético y neurológico? Dignos días LUMAN. ¿Por qué haces tanto hincapié en la psicología masculina? ¿Por qué has dedicado parte del LUMAN Project y un día de la semana a hablar de valores masculinos? Bien, pues la respuesta es muy simple. Y también os invito a que escuchéis otros programas dedicados a los hombres los martes. Y la respuesta es que las mujeres se han puesto las pilas en el siglo XXI. Pero nosotros no. Por eso también nos toca a nosotros ponernos las pilas. Nos toca espabilarnos. Nos toca acción. Y ya sabéis que una parte importante del LUMAN Project se dedica al empoderamiento masculino. En realidad debería decir reempoderamiento porque ya éramos poderosos y porque ya somos poderosos. Lo que pasa es que nos hemos dormido en la comodidad, en la pasividad, en la inacción. Y tenemos que volver a rescatarnos. Pero ya éramos poderosos. Como ya sabéis el LUMAN Project no se dedica únicamente a la psicología masculina. Eso es algo que hacemos solamente un día que es los martes. Ya sabéis que hablamos de todo. Hablamos de mujeres, hablamos de relaciones de pareja, hablamos de economía, de dinero, de salud, de filosofía, de ciencia, etc. El título del programa de hoy es muy claro. Mensaje para los hombres urgente. Hoy voy a hablar solo para hombres. Y voy a usar un lenguaje y unos códigos puramente masculinos. Las mujeres también podéis aprovechar para ver cómo funciona la psicología masculina. Y hago un paréntesis. Aquí todos tenemos que conocer la psicología del otro. El hombre debe de conocer su psicología y la de la mujer. Y la mujer debe conocer la psicología suya, la femenina y la del hombre. Porque solamente así podemos llegar a cierto grado de entendimiento. Que de por sí es muy difícil porque la genética, tanto masculina como femenina, no está preparada precisamente para la comunicación. Como ya hemos hablado en otras ocasiones, la genética humana no persigue como objetivo principal la comunicación entre los seres humanos. Lo que persigue es que hombres y mujeres se junten para que se reproduzcan y haya continuidad de la especie. El valor número uno a nivel genético es la supervivencia. Y luego viene el resto. Por eso las relaciones humanas son tan complejas. Porque no están facilitadas en términos genéticos. La genética va, primero, la reproducción de la especie. Y luego lo demás entre ellos, la comunicación y las relaciones de pareja. Como neurocientífico, durante muchos años me he planteado cómo hablarles a los hombres. Porque los códigos no son los mismos que los de las mujeres. Y os voy a contar por qué he llegado a la conclusión de que es importante hablarle a los hombres en su código. Como ya sabéis, durante muchos años me he dedicado a la formación de adultos a nivel nacional. Y el 90% de los asistentes a los cursos eran asistentas. Es decir, mujeres. Cuando se hacía un curso de autoestima o de habilidades sociales o de inteligencia emocional. La mayor parte de las personas que venían eran mujeres. Y la pregunta era, ¿dónde están los hombres y por qué no vienen? Bien, pues la explicación, como siempre, viene desde la neurociencia. Los hombres somos fuertes en la acción, no en el lenguaje. Los hombres no estamos hechos para ir a cursos, para formarnos. Ojo, en términos generales y también dada la circunstancia. Pero en general, los hombres por codificación genética, por antropología, por evolución de la especie. Estamos hechos para la acción. Por eso somos muy individuales a la hora de afrontar nuestros problemas. Por eso los hombres tienen tantas dificultades para pedir consejo. Para ir incluso al médico, para ir al psicólogo. Los hombres por genética de la especie nos hemos acostumbrado a resolver nuestros problemas solos. Esto no es ni bueno ni malo. Es una diferencia de género apoyada por la biología y la genética de millones de años. Y esto hay que saberlo. Precisamente el lenguaje y lo auditivo no es el campo para el cual el cerebro del hombre está especializado. Nosotros somos fundamentalmente visuales. Por eso los códigos o el lenguaje masculino es un lenguaje más de imágenes y de impactos que de sentarse a escuchar largas conversaciones emocionales. Que evidentemente también lo haremos, pero no es nunca nuestra prioridad desde el punto de vista neurológico. Entonces la pregunta es ¿Cómo se llega a un hombre? ¿Cómo se le habla a un hombre? ¿Cómo se llama la atención de un hombre? Bien, pues la respuesta a esa pregunta lleva resuelta desde hace millones de años. Los hombres sabemos cómo hablarnos. Sabemos cómo hablar a los hombres. Lo que pasa que en la cultura actual eso lo hemos olvidado. Pero los hombres tenemos nuestros botones. Y cuando sabemos tocar los botones, funcionamos. Por lo tanto la pregunta es ¿Qué pedagogía usamos con los hombres? Y esto es importante. Porque durante milenios los hombres han educado a los hombres. El mejor maestro de un hombre siempre es un hombre. Porque entiende lo que piensa un hombre. Porque sabe lo que siente un hombre. Y porque sabe lo que significa actuar como un hombre. De hecho nuestra parcela no es la lingüística. Nuestra parcela no es el lenguaje. Ya está más que demostrado y probado por la neurociencia Que el cerebro de las mujeres está más preparado para el lenguaje que el nuestro. Por eso en la mayor parte de los casos Las mujeres tienen más facilidad para los lenguajes. Y porque también lo necesitan para la crianza adecuada de sus hijos o crías. Bien pues, volvemos a la pregunta del principio. Y me repito mucho porque lo que voy a decir va a sorprender. Pero funciona. Y lo que funciona al final es lo que vale. Durante milenios los hombres hemos funcionado con los valores de fuerza, coraje, dignidad, honor, libertad, lealtad. No solamente es cultural. Es biológico después de millones de años. Si los hombres nos despistamos de estos valores Perdemos nuestro core, nuestro núcleo. Y actualmente lo hemos olvidado. El hombre promedio ha olvidado su fuerza, su coraje, su dignidad, su honor, su libertad, su lealtad, su trabajo en equipo. Y si no volvemos a retomar esos valores masculinos, el hombre actual está no solamente perdido, sino que muy despistado de sí mismo. Cuando queremos activar en un hombre su core, su núcleo, su fundamento, su base, solamente, y lo que voy a decir ahora es sorprendente, solamente tiene que verlos reflejado en otro. Pero eso es tan difícil ahora mismo que no ocurre. El hombre actual no tiene referentes a seguir para construirse a sí mismo, porque el objetivo no es ser un seguidor de alguien. El objetivo es que tú te conviertas en tu propio líder. Pero eso no va a ocurrir si no tenemos los valores de referencia en otro sobre el que proyectarnos y ver cómo funciona. Un hombre necesita ver funcionar a otro hombre para saber qué es ser un hombre. Uno de los problemas fundamentales que tenemos hoy en día con la educación de los hijos, y hablo de los varones concretamente, es que no encuentran valores fuertes y masculinos de referencia en sus padres, con lo cual es muy difícil ser lo que no ves en tu entorno. Por eso los hombres siempre hemos funcionado y siempre hemos aprendido de nuestros mayores, de nuestros líderes fuertes, que han podido ser maestros, padres o lo que fueran, mentores en el término extenso de la palabra. Bueno, y entonces si hoy en día no tenemos a líderes, a referentes y a personas en las cuales ver los valores masculinos, ¿dónde los buscamos? Pues en el último sitio donde estáis pensando, en las películas. Es decir que la situación ha llegado a un nivel tal que tenemos que recurrir a un referente ficticio para recordar cuáles son nuestros valores masculinos. Tenemos que verlos proyectados en una película, porque fuera de la televisión ya no quedan hombres que reflejen estos valores antropológicamente masculinos. Por eso siempre estoy hablando de las mismas películas, que son muy pocas, ¿vale? Son muy pocas. Pero un hombre sabe lo que siente cuando ve, por ejemplo, la película de 300. Porque lo que se activa es su núcleo instintivo. No sus pensamientos, no sus emociones, sino sus impulsos y sus instintos. Y eso me vale con la película de 300, eso me vale con la película de Gladiator, eso me vale con la película de Breitbart, etcétera, etcétera. Es decir, que hemos llegado a tal punto de despiste masculino que lo que nos queda como referencia son 3, 4 o 5 películas. Cuando me pregunté de qué forma podíamos volver a una pedagogía para hombres, lo tuve claro porque no se trata de sentar a los hombres y hablarles de valor, de fuerza, de determinación, de honor, de disciplina, de fortaleza, no. Porque los hombres no escuchamos los valores, los hombres vivimos y practicamos los valores. Bueno, y entonces, ¿qué recurso como ponente, qué recurso como mentor, qué recurso como psicólogo, qué recurso en definitiva como orador o speaker utilizo para comunicarme? Pues las películas. Las películas que reflejan los antiguos valores masculinos que siguen siendo valores actuales, pero están dormidos. Porque, y os pregunto a los hombres, en vuestro entorno cotidiano, ¿quién está hablando de fuerza, de fortaleza mental y emocional, de honor, entendido de que, entendido como que la palabra de un hombre es sagrada, de disciplina, de lealtad, de lealtad en el sentido de que podemos contar con las personas y las personas pueden contar con nosotros? De coraje, del coraje de enfrentarte a lo que te resulta más difícil y además con miedo y sin la fuerza suficiente. ¿Quién está hablando de eso a tu alrededor? ¿Tú le hablas a tu hijo de lealtad, coraje, fuerza, honor? No, ¿verdad? Porque nos hemos olvidado de nuestra naturaleza masculina, que por cierto, es la naturaleza que nos ha traído aquí. Es la naturaleza que durante milenios ha hecho posible que la especie humana no se haya extinguido. Y hoy, como hombres, hemos olvidado nuestra disciplina, nuestra dignidad, nuestra libertad, nuestro coraje, nuestra fuerza, nuestra fortaleza mental y emocional, nuestro honor. Y solamente lo vemos reflejado en algunas películas que hay por ahí perdidas. Bien, pues, mientras no activemos porque en nosotros está esos valores que, como ya sabéis, tienen una base neurocientífica o genética o biológica, los hombres nos vamos a sentir perdidos. Es como si nos faltara algo. Claro que nos falta algo. Nos falta nuestro core, nuestra base, nuestro núcleo, nuestros valores fundamentales. Y si no retomamos eso, nos hemos perdido para siempre. Y nuestros hijos también, porque siguen sin tener un referente fuerte. Un referente de fortaleza mental y emocional. Un referente de fortaleza mental y emocional. Bien, pues, ya está claro. Voy a utilizar una pedagogía espartana. Porque cualquier hombre que vea la película de 300 va a experimentar automáticamente de que estoy hablando. No tengo ni que explicarlo. La película de 300, la película de Breitbart, la película de Gladiator, activa nuestra naturaleza más profunda. Por eso voy a utilizar estos códigos. Los códigos antiguos. Fijaros que estoy hablando de la época griega, de la época romana, de la Edad Media, de los caballeros medievales, porque actualmente no hay referentes masculinos de poder. Tenemos que retomar la historia antigua de los hombres para poder hablar con propiedad. Hoy no hay fuerza, no hay fortaleza, no hay lealtad, ni disciplina, ni honor, ni fuerza, ni coraje. Solo hay hombres pasivos, hombres blanditos. Vamos a terminar todos a este ritmo siendo una especie de Homer Simpson, de Homero Simpson. Porque vamos a eso. Fútbol, cerveza y Netflix. ¿Vale? Para que me entendáis claramente. Bien, el referente actual más cercano a los valores reales de los hombres, en la actualidad, son los superhéroes. Por eso hay tantísimos hombres, tanto niños, como adolescentes, como adultos, pillados con el tema de los superhéroes. Es que un superhéroe está reflejando los valores de un hombre. Por eso nos resultan tan llamativos. Lo triste del caso es que es el último referente que nos queda a los hombres actuales. Sentirnos como superhéroes. Entonces, lo importante no es el superhéroe. Son los valores que vemos reflejados en el superhéroe. ¿Y cuáles son los valores? Pues son los de siempre. Los que llevo mencionando desde hace un buen rato. El superhéroe tiene disciplina, tiene fuerza, tiene fortaleza mental y emocional, tiene honor, tiene lealtad, tiene coraje. ¿Vale? Un buen superhéroe de referencia es, por ejemplo, Superman. Fijaros en que hemos quedado los hombres. En reflejarnos en superhéroes, en the comics, de películas, en personajes ficticios. Pero el personaje ficticio, cuando se profundiza antropológicamente hablando, llegamos al guerrero. Llegamos a la cultura del guerrero. El hombre es un guerrero que se pelea con su vida, como se ha peleado durante milenios. Y esa forma de pelearse con la realidad es el valor que nos ha hecho llegar aquí como especie. En el momento en que perdemos ese valor, desaparecemos como individuos, como hombres y como especie. No estoy hablando de cualquier cosa. Actualmente, las nuevas generaciones, especialmente la I y la Z, los millenials y los postmillenials, más o menos en torno a unos 35 o menos, pues su forma de hacerse valer como hombres es jugar al Call of Duty o al Fortnite. Entiendo que es una proyección de los valores ancestrales de un hombre, pero evidentemente no están a la altura de la realidad. El máximo valor de un hombre no debe ser demostrado teniendo una alta puntuación en el Call of Duty o en el Fortnite. El verdadero valor de un hombre se proyecta en la vida real. Y tiene que haber un valor real de conciencia, libertad, coraje, de fuerza y fortaleza mental, de honor. Y esto ya no ocurre. Ahora los hombres se miden por la puntuación en el Call of Duty, en el Fortnite o en el Painbolt. Y lo siento mucho amigos, pero esto es una vergüenza para la humanidad, porque hemos perdido sencillamente el norte. Voy a poner un último ejemplo que desgraciadamente tengo que volver a proyectar en una película, porque no tenemos hombres reales y exponentes reales con los cuales compararnos. Y cuando ponga ese exponente vamos a pasar a la segunda parte donde os voy a explicar qué ocurre y qué podemos hacer. Cómo podemos ser hombres de verdad. Bien, pues este último exponente son las películas de Rocky, especialmente la primera. ¿Quién no ha salido a correr o se ha ido al gimnasio y se ha puesto la música o la banda sonora de la película de Rocky? Pues en mi generación lo hemos hecho casi todos. ¿Por qué? Pues porque esa música asociada a los valores que nos transmite la película nos ponen las pilas. ¿Y qué hay de fondo? Pues hay un hombre que se pelea contra la dificultad que vive en el límite y al final consigue su objetivo a un altísimo precio. Podía haber muerto. Es más, si os fijáis en los personajes masculinos de Brighard, 300, Gladiator todos mueren al final. En conclusión los hombres que me estéis escuchando sabéis perfectamente de qué estoy hablando. Es más, me podía haber ahorrado todas las palabras porque los hombres no somos de palabras somos seres de acción. Por eso cuando yo pongo una foto del personaje de Gladiator de Máximo Meridio o pongo una foto de la película de Brighard de William Wallace o pongo una foto de Leónidas de 300 pues ya está todo dicho. porque los hombres funcionamos con códigos diferentes a las mujeres y si no volvemos a activar esos códigos nos hemos perdido con respeto a nosotros mismos y llega un momento en que la vida se nos escapa de las manos. Por eso estamos en un momento histórico en el que nunca como ahora ha habido mayor número de suicidios masculinos. Ojo en suicidios masculinos. ¿Y por qué ocurre esto? Porque nos hemos despistado de nuestra verdadera naturaleza de nuestra naturaleza masculina que es fuerza y fortaleza. Antes de despedirme quiero también deciros que muchas veces os llamo hermanos de armas. Bien cuando digo hermanos de armas estoy utilizando otra vez los códigos masculinos. los hombres nos hacemos fuertes uno frente al otro. Los hombres necesitamos hacer equipo. Los hombres nos hemos hecho fuerte y hemos sobrevivido gracias al equipo gracias a la banda. Por eso muchas veces hablo del band of brothers. Ese valor también lo hemos perdido. Ahora nos hemos hecho seres individuales que no salen de sus cuevas. bien pues el hombre tiene que volver a retomar la fuerza del equipo porque los hombres nos hacemos fuertes por competencia. Nos hacemos fuertes por modelaje del mentor del líder. Los hombres en una palabra aprendemos de los hombres. Y ahora pasamos a la segunda parte donde os voy a explicar desde la psicología masculina y la neurociencia que podemos hacer los hombres del siglo XXI para ponernos las pilas. Puedes escuchar la segunda parte de este programa en la plataforma de radio y podcast de iVox.com abajo tienes el enlace apúntate y tendrás acceso al mejor contenido VIP del Luman Project todos los días y nos vemos en la segunda parte.